que ya volvimos que estamos aquí que abrimos ya el bloque final de la tertulia de canal 10 televisión en esta en esta edición bueno tengan cuidado si nos están viendo en la noche de estreno bueno ya todos sabrán pero tenemos ahí un mix de calima tormentas lluvias vientos desde hace un par de semanas que que madre mía el teide está nevado pero no se ve y si no murió la marmota bueno ya los ven aquí con nosotros esta ensayida mensales portavoz del partido popular en el cabildo insular de tenerife antolín buenos jorge consejero de coalición canaria en el palacio insular y el coordinador de nueva canarias en la isla de tenerife valentín correa veníamos hablando del tren del sur y yo me fui largando un rollito sobre materia de acción social en la isla de tenerife bueno y les hablaba del tiempo porque hace unos días hemos visto unas imágenes tremendas aquí en el sur de la isla localidades como el palmar donde veíamos inundaciones trombas de trombas de trombas de agua no bueno claro aquí el debate que siempre es muy fácil decir uno no es ingeniero ni arquitecto ni ni aparejador ni nada de nada pero con chale el agua en esta isla deja los los caminitos marcados no algo mal hemos hecho no y bueno ya ya han sucedido las cosas que vamos a hacer para solucionar esto no porque tenemos un problema con esto sí que tenemos un problema en esta isla no y hay que recordar episodios como el delta bueno las inundaciones en santa cruz de principios de siglo etcétera etcétera venga muy fácil poner asfalto y un poquito más complicado hacer todas las canalizaciones que están por debajo que no ve el botante y bueno eso a lo largo de los años ha generado esto no tenemos mucho asfalto no hay canalizaciones de aguas pluviales que desemboque directamente al mar o desemboque por lo tanto cuando llueve y llueve de una manera que ya el terreno no es capaz de absorber esa agua que cae se produce el caos que se produce y se va produciendo en infinidad de municipios no porque incluso hasta el municipio de santa cruz de tenerife cuando llegó la primera riada bueno pues todos nos dimos cuenta no de la falta de pluviales que hicieran que se pudiera hubiera un mecanismo de drenaje de esas aguas bueno yo creo que eso junto con la depuración de las aguas residuales es la gran asignatura pendiente de esta y de otras islas pero yo si nosotros en tenerife y es una de esas políticas que a la que todos los partidos políticos en todas las instituciones y estoy hablando desde desde los ayuntamientos cabildo y gobierno de canarias tenemos que sentarnos todos adoptar una postura común adoptar una política no política porque siempre es muy fácil para los que están en la oposición criticar aquel alcalde o administración que tiene que romper la mitad o la totalidad del municipio para hacer lo que no se hizo antes y esa por esas críticas esos problemas esa esa falta económica que hace necesaria que bueno pues se pide ayuda a otras administraciones pues no hay canalizaciones para las aguas de lluvia ni hay canalizaciones para las aguas residuales una compañera de los servicios informativos de televisión canaria marta calimano contaba hace un par de días que era su doceavo cumpleaños su segundo doceavo cumpleaños yo no sé si ustedes recuerdan que con una de estas riadas en el mayorazgo bueno hubo muchas personas atrapadas ella fue una de ellas el coche se la llevaba bueno hemos hecho la tarea desde ese entonces hasta hasta este momento valentín tú como ves tú todo esto porque claro que estamos poniendo en riesgo la seguridad y la vida de los seres humanos es que esto no es una tontería no si además que aquí cada uno combate la guerra por su cuenta no ayuntamientos instituciones insulares organismos o sea es que esto es una cuestión de planificación como hablábamos antes de la movilidad el agua es el elemento más agradecido para planificar porque tú lo echas por cuesta abajo y rueda o sea estoy diciendo una cosa muy obvia pero vamos que es una cuestión de planificación cosa que aquí no ha existido voy a contar una anécdota cuento el pecado no el pecador una vez me hizo un alcalde enterar tubos no da votos porque después le pasa una capa asfalto y nadie los ve y como vendes eso es punto de vista electoral es una barbaridad pero hay quien sigue pensando que eso es así pues nosotros estamos aquí creando conciencia para que nos hacemos cuatro preguntas claves y tumba cualquier gobierno salida que nos hagamos salida tocaba un tema muy peliagudo de hecho te mandé una nota con el artículo de opinión que el tema de la depuración del artido hay municipios que están a un 10 o un 20 por ciento en depuración y además con sistemas de depuración que ni siquiera cumplen los estándares europeos y eso después va al mar en muchos casos que es lo que nunca debe de pasar que vaya al mar evidentemente las directivas europeas ya nos sancionan ya estamos pagando sanciones millonarias a europa por no cumplir con los con las normativas y con la con las políticas de depuración de agua que son residuales en algunos sitios donde el pozo negro sigue siendo la la tónica habitual estamos hablando de más de 170 puntos desvertidos en la isla de tenerife y esa asignatura no sólo está suspensa sino está muy deficiente en esta isla pero bueno repito modelo de planificación evidentemente muchos municipios están haciendo su tarea o tratan de hacerla con los medios que tienen pero seguimos viendo infraestructuras muy deficientes esto que vimos el otro día en el palmar no deja de ser más que un problema urbanístico de diseño de planificación y al final el agua pues busca camino y el camino que buscan el que vuelve a utilizar y en los casos claro y en muchos casos damos gracias de que nos pasen mayores desgracias como pasó el santa cruz con la riada por desgracias que le costó vidas a personas no hay que ponerse serio con eso porque es un tema además muy grave no pero al final es una cuestión de planificación pero valentín cierto es que cuando fue la primera gran riada no hubiera habido infraestructura municipal que hubiera soportado esa gota fría saló una cosa no quita la otra pero no es menos cierto que cuando lleve menos a ver sí que siguen habiendo pero claro que fue un episodio también muy puntual pero sí que es verdad que bueno que al fin y al cabo todo responde a un modelo y sobre todo los que hemos estado en los ayuntamientos incluso los ayuntamientos pequeños donde bueno no recibes todo el apoyo que debas de recibir de las de otras instituciones pero más a ver voy a contar una anécdota que nos encontramos en el mes de diciembre estamos en fase de ayudar a resolverlo en el municipio de los hilos nos encontramos en el mes de diciembre a un barrio de esa población duchándose con garrafas de agua porque la red de agua de abastecimiento público está cortada porque se le había caído un depósito porque estaba fuera de utilización el de abastecimiento público y lo peor es que nadie había escuchado la demanda de esa gente evidentemente lo hemos podido corregir a través de los presupuestos de la comunidad autónoma con una dotación presupuestaria y esperemos que por la vía de emergencia lo puedan resolver ya afortunadamente pero estamos hablando de esa que es que hemos encontrado fue decir que fue un poco fortuito que nos hayamos encontrado con esta situación y hayamos intentado poner medidas pero es que ni siquiera las instituciones insulares han cogido el teléfono a los mandatarios locales que desesperadamente intentaban buscar soluciones en este caso para ese barrio en ese municipio olvídate de eso porque el cabildo hace oídos sordos de cualquier municipio que se le pone en contra y máxime cuando son de otra forma hemos intervenido y sobre todo en esta comarca que es la insula dentro de la insula esos municipios pequeños necesitan de la tutela y del 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 punto de vista creo que la palabra que es clave de planificación yo creo que la planificación como todo en la vida es necesario de unos años para acá muchos de los políticos que tenemos su planificación es las próximas elecciones y así no se puede planificar nada esos planes directores que existían en muchas administraciones que eran a medio plazo porque los proyectos hoy en dice saida y tú has dicho también los tubos no dan votos pero si es necesario porque da habitabilidad da seguridad a la ciudadanía no se ha respetado antes decías el tren del norte el tren del norte tú vienes del norte yo también provengo de la zona hay un problema grave de espacio se ha construido en los bordes de las carreteras y de la autopista o sea la vía del norte que va de la matanza a santa lússola ya no sabemos si es una vía interurbana o urbana porque es que y la autopista al final es un problema de planificación llega un momento en el cual yo como ciudadano yo soy un ciudadano siempre seré ciudadano antes que otra cosa me planteo la necesidad de que las administraciones tengan planes directores y que el político sea del que sea siga esas directrices no puede ser que que ayer lo tenerife tuviese un mejor o peor un plan de movilidad que estaba ya desarrollado había amor mejor y ahora llega este gobierno donde repito parte ya estaba y ahora sacan seis millones por un nuevo plan de movilidad que veremos cuando lo sacan y mientras tanto sigue el caos la lluvia lo mismo se ha dejado construir en sitios porque por lo típico por los votos por el amigo de no sé quién porque es más fácil construir y vemos el problema en los barrancos inundaciones siempre ha habido históricamente si vemos las lluvias hace años y podemos irnos más atrás décadas anteriores y ha habido problemas graves es cierto que llovía mucho más que ahora mucho más que ahora muchísimo yo vivo en la laguna y la gente decía que empezaba a llover en septiembre hasta mayo estaba lloviendo y los barrancos corría el barranco en la carnicería está corriendo nueve meses y hoy en día corre dos semanas episodios como el del palmar del otro día que tenía si hubiésemos respetado siempre hay un dicho que dice que la naturaleza recupera lo que lo que le pertenecía si hubiésemos respetado los cauces de los barrancos en una isla como esta solamente el agua hubiese corrido lo hemos visitado pero no hubiese hecho el destrozo que hizo que se metía para los garajes porque claro porque tú ves el cauce y va para ahí lo que hay que hacer es corregir los errores habrá que empezar a hacer rehabilitación de zonas no se puede seguir construyendo santacruz del delta seguramente si no se hubiese hecho mucho de lo que se hizo hubiese habido de perfecto pero estoy convencido que no tanto como hubieron como hubo porque hay casas metidas en medio de los barrancos pero no sólo casa es que te vas al final de los cauces hay luz edificios turísticos edificios públicos hay de todos tuvo el problema que tuvo porque ya no hay playa aquellos el barranco el bufadero no hay playa porque hay un puerto delante efectivamente y ponen un tubito así para un coche de agua de un barranco que viene luego hubo que ensanchar el barranco entonces hay que hay que hacer revisión urbanística pues si hay que demoler y volver a construir pues eso tiene que hacer el cabildo tendrá que terminar el plan de emergencia de avenida que está dentro del plan hidrológico de orife se está incluyendo está casi terminado habrá que hacerlo y habrá que acometer todas aquellas actuaciones que los técnicos no los políticos los técnicos determinen que hay que hacer para tratar de dar la seguridad 100% no existe pero por lo menos dar un índice de seguridad grande para evitar en la medida de lo posible este tipo de actuaciones porque lo que está claro que si nos llevamos por los que saben que son los científicos y por las previsiones las situaciones de lluvias como el otro día torrenciales va a seguir llegando cada vez va a llover menos pero cada vez con más intensidad pero igual que hemos visto la evolución de los incendios a categoría 6 y otro día estuve yendo yo ya en australia categoría 7 donde es totalmente imprevisible la evolución de los incendios aquí va a ser lo mismo o empezamos a actuar ya y a prevenir para que dentro de 10-15 años la gente tenga una seguridad algo mayor o esto se va a seguir repitiendo y el otro día que no lo quedó pero si eso dura media hora más una media hora si dura media hora más yo no sé lo que habría pasado es hora ya de que las distintas administraciones y aquí no es un tema ni municipal ni insular de que los políticos tienen que ser responsables y más allá de las competencias tienen que pensar antolín y que los y que desde el mundo político no se puede tener la idea preconcebida de que la ciudadanía es mongólica perdónenme el término de que la ciudadanía es idiota la ciudadanía es más lista de lo que cuando se nos explican las cosas las entendemos y tomamos decisiones y eduardo y el problema es que el político no sabe no tiene por qué saber si sabe mejor lo que tiene que saber es escuchar al técnico que sabe y ejecutar aquello que el técnico le está indicando necesaria que para eso es por eso tenemos todo el sistema montado salvo el partido socialista en el camino donde marian franquer ha acabado imputada por culpa de los técnicos según ella y luego está la cobardía política de esconderse detrás de los que saben si hacen si lo hacen bien es gracias a mí y si lo hacen mal es gracias a ellos no yo no he hecho nada lo bueno es gracias lo que me han dicho lo bueno es gracias a los técnicos y lo malo gracias a usted señora política o señor político que hace lo que usted considera en contra de que los técnicos lo están denunciando es que en principio en este caso en concreto son los técnicos los que te dicen no por ahí por esa vía no ese caminito no cuando seguimos por ese caminito con varios juzgados nos vamos con varios informes y creo que con cuatro si no recuerdo mal creo que cuatro escritos al presidente no creo que fueron cuatro que el presidente y varios informes denunciando la situación de que me río por no llorar porque es que es para en fin bueno podríamos dedicar algún capítulo aquí en algún momento a las mentiras de nuestro a las mentiras no piadosas a las mentiras de algunos personajes políticos de este de este archipiélago que mienten en la cara y aquí no pasa nada se nos se les premia se les premia en fin eso ese es un ejemplo de cómo se trata la ciudad no es como imbécil porque guardo lo que tú te puedes equivocar tú puedes dar una opinión equivocarme y amor bueno pues todos nos equivocamos lo que será que es inaceptable es que mantenga la equivocación y la conviertas en mentira permanentemente que es lo que pasa así si te das cuenta que te equivocado y no pasa nada es que tú imagínate qué pasaría si yo dijera soy un graduado en comunicación audiovisual y no lo soy claro no pero no sólo eso sino que vengas aquí y hay que a técnicos que llevan 10 años desarrollando un valor fundamental que son graduados son másteres en diseño y eso no sé qué porque digas que no que ellos no están preparados sí bueno es otro argumento que hemos escuchado las frutas tropicales a determinados políticos oa todos en general nos pusieron unos electrodos a medida que hablamos y nos dieran descargas más de uno acabaría en la unidad de quemados si la mentira que te fuera dando descargas a medida que tú vas mintiendo pues más de uno acabó en la unidad de quemados por lo tanto sea lo que ha pasado en españa no lo no lo centro todo encima tendríamos que pagarles todos el tratamiento la mentira no tiene consecuencias exacto bueno yo digo exacto porque es que claro de lo que uno porque claro después todo está montado de tal manera para que uno no pueda decir nada pero bueno en fin porque si lo dices eres el señalador es el facha vale facha o podemita que también eso me lo han dicho en fin cuando uno sabe que incomoda y tal es que lo está haciendo bien vale valente en sí apostilla algo yo solo quiero decir si la gente o sea los políticos o la gente que dedicamos nuestro tiempo a la política porque no es mi profesión esta no es mi profesión esta es mi dedicación pero yo no otra y debemos de ejercerla con el con honestidad intelectual y moral sobre todo porque estamos obligados a recuperar la confianza de la gente el problema es que esto es una profesión esto es una dedicación muy noble y voy a decir una expresión perdónense muy jodida porque se pasan momentos muy difíciles y estoy convencido de la que la mayoría de las personas que se dedican a esto son gente honesta pero debemos de los que queremos profundamente en hacerlo esto con honestidad como te decía tenemos la obligación hay que hacer presión y tenemos la obligación de expresarlo de decirlo y presión social no solo hacerlos y es muy importante bueno porque hay que recuperar la confianza de la gente exacto porque es que si no se nos cae todo el sistema porque si no porque si no la anarquía y el deseo y al final las decisiones las va a tomar alguien razones para que uno se vuelva anárquico hay pero todos los días miles miles miren que se nos queda en el tintero pero lo de la mascarilla obligatoria en exteriores cuando las mascarillas no son gratuitas en fin es todo una esquizofrenia una locura tremenda y cuando la comunidad científica te está diciendo que es que no tiene sentido esa medida no entonces yo no sé sujeto verbo predicando pero rapidísimo frutas tropicales antolín a quien le das una cáscara de plátano este jueves bueno la cáscara de plátano se lo doy al gobierno que yo te hice encabezado por el señor Perón y el señor Arriaga porque han entrepuesto sus intereses personales al interés general de la isla cerrando cerrando un proyecto necesario que había consenso hasta hace poco de que la isla tiene que evolucionar hacia un tipo de turismo de movilidad sostenible y creemos que el transporte guiado tal y como indica europa y indica el estado creo que es necesario y aguacate de oro a quien le haces un reconocimiento bueno la verdad que de manera se lo voy a dar al deporte creo que el deporte particular de la isla vemos que bueno eso es bueno hay gente que le gusta más o menos el deporte profesional pero creo que bueno ahí van el tenerife a bien el tenerife a nosotros también en el lenovo tenerife las chicas del jari también quedaba semifinal y también voy a añadir un componente externo pero creo que ya debe ser de todo que es el ejemplo de resiliencia eso sí es resiliencia no lo que venden nuestros políticos de rafa nadal creo que nos tiene que hacer con esfuerzo y constancia se llega lejos no puede ser a lo que estamos llevando a la juventud lo que quieren llevar algunos políticos a la juventud que sin esfuerzo y que en tu casa recibe todo el ejemplo es que las cosas se consiguen pero hay que trabajarlas y hay que pasar momentos duros para conseguir el éxito y eso creo que es necesario que nuestros políticos se lo metan en la cabeza pasa que es difícil cuando muchos de ellos no lo han hecho en su vida exacto cuando no hay nada antes en fin antolín muchas gracias por estar con nosotros esperamos verte pronto por aquí y a los compañeros que me ha encantado y la tertulia se nos ha quedado cortita pero a ver si repetimos la semana que viene venga valentín vamos contigo tus frutas tus frutas tropicales sujeto verbo predicado cáscara de plátano aquí le das mi cáscara de plátano va para el gobierno del estado español y para europa también porque han dejado canarias solas frente a la gestión de la crisis migratoria y en este caso con algo muy grave que es con la infancia con los jóvenes los menores no migrantes no acompañado otro pedazo de que la situación es dramática en canarias o sea estamos superando ya cifra ayer se daba la cifra el vicepresidente del gobierno román román rodríguez 2000 más de 2.800 menores no acompañados en canarias y estamos hablando de que madrid por ejemplo por poner un ejemplo que el corazón del estado español con tres veces la población tiene un poco más de 200 menores no acompañados o sea existe ahora mismo un comportamiento insolidario con canarias por parte del estado español y por parte de europa nos hemos convertido en la frontera sur de europa gestionando en solitario una crisis y sobre todo con algo tan grave como es el problema de la infancia y de estos jóvenes de estos hombres niños y niñas o jóvenes y menores que llegan a nuestras costas y los que llegan porque los que no se mueren por el camino exacto que vienen del continente de un continente cercano y hermano como es el continente africano y se está viviendo un auténtico drama y lo que no podemos seguir mandando señales de sos y que desde el estado español y europa que también tiene responsabilidades migratorias con los territorios de la unión con demás con canarias que es una región ultra periférica que miren para otro lado y no podía hoy dejar pasar este tema y que no es una razón humanitaria está yo creo que aquí sí que manifestamos una bueno manifiestan nuestros gestores en esos niveles una psicopatía tremenda una sociopatía tremenda una falta de bueno de humanidad directamente con todo con todo este asunto así de claro lo decimos es valente imperfecto y tu aguacate de oro a quien se lo haga la nota positiva la quiero quiero en este caso mi aguacate de oro dárselo a una organización a una plataforma que queremos movernos aquí en tenerife también desarrollando hecho han creado en el mes de diciembre en el parlamento presentaron su guía didáctica que en colaboración con los colegios de cheire crearon una guía didáctica y es una plataforma que reivindica la plena integración de las personas con discapacidad la eliminación de las barreras arquitectónicas y están haciendo un trabajo de divulgación de formación y de puesta en valor de la necesidad que tenemos en las administraciones apoyar estas iniciativas y desde aquí pues les doy mi aguacate de oro mi reconocimiento y el apoyo a estas iniciativas además desde la formación desde los centros educativos desde los más pequeños donde tenemos que concienciar están haciendo un trabajo estupendo y bueno de aquí quiero tener este reconocimiento con ellos en el día de hoy hecho queda valentín muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana esperamos verte prontito por aquí iguales de todas maneras lo escuchan en el despierta tenerife también en los martes con haciendo la última me dijeron que es que estarían dispuestos a pactar y todo cuando se puede negociar eso de conmigo no o contigo no no hombre si se llegan a acuerdos se llegan a acuerdos exacto aquí por el de sanitario en los puntos ya gobernó el PP hace ahí más atrás ah sí cuando formabas parte de cohesión canaria ah claro 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 es verdad y por qué no es que estamos en el corto bueno yo tengo mi director sandro pérgola por ahí ya con cara de psicópata y eso no puede ser contra el estado contra la reforma de cambio de nombre de la reforma laboral que han dado que bueno están vendiendo una cosa que realmente y si no al tiempo no se va a producir es decir la estabilidad en los puestos de trabajo la mejora las condiciones económicas de los trabajadores no viene por decir no hay contratos temporales lo que se va a producir es un incremento de los despidos disciplinas o sea de los despidos improcedentes es decir cuando tú ya no puedes mantener como empresario un trabajador lo te va a costar más caro quitarlo pero lo tienes que quitar porque tu empresa va va o sea se va detrás de él no sino sino si no si no ajustas el mecanismo y esa esa mentira de lo que le están vendiendo a la gente de que por este cambio van a ver más trabajos indefinidos es mentira y por esa mentira tan gigante pues para mí mi cáscara de plátano y lo que va a pasar es que no va a haber trabajo no 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 pero esto es un mecanismo de ajuste es decir si tú no puedes tener trabajadores indefinidos porque además hay determinados trabajos que o determinados tipos de trabajo que necesitan una temporalidad y eso genera puestos de trabajo por ejemplo uno es autónomo en el sector audiovisual aquí trabajamos por digamos lo así pedidos o sea a mí un medio de comunicación una productora me pide determinada cuestión lo habitual yo sé que no es lo ideal es un contrato de obra de obra y servicio porque es una cuestión no es realmente ayudar a los trabajadores sino que en un papelito venga es que se han hecho 400 mil contratos indefinidos sí pero y luego los despidos improcedentes los despidos que cuando a ti se te con se te acaba un contrato temporal paga el empresario tiene que pagar 12 días por año que normalmente el tiempo máximo son 12 meses de trabajo temporal pues ahora en lugar de 12 va a tener que pagar 33 pero lo que no va a ser el empresario es quedarse dos años con él de ahí mi cáscara de plátano por la mitad y me enrollo y y soy muy empática lo sabes la empatía es algo que me mata pero a mis contertulios en genérico lo de la empatía de por eso vienen aquí si no no y mi aguacate de oro pues mira yo sigo con la mente puesta en la palma con todo el trabajo que se está haciendo para volver a abrir caminos y volver a poner las conexiones que se han roto por parte de las administraciones y bueno pues todo 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 mi mente y todo mi amor hacia hacia los compañeros y hacia toda la isla de la palma canal de esta televisión también aquí no nos vamos a olvidar de la palma ustedes fíjense en un par de meses después o un mes y pico después de que se diera por extinguida la la erupción hemos vuelto a ver a abrir algún telediario a nivel nacional hemos visto al falcón volar por el archipiélago sobrevolar la palma no verdad en fin muchas gracias a los tres me encanta que estuvieran aquí qué pedazo de programas hemos hecho hoy está mal que yo lo diga porque claro esto es que uno no tiene abuela pero da igual es lo que hay bueno de lunes a viernes a partir de las 8 en punto de la mañana en canarias ustedes busquen sanaduradiotenerife.com y ahí ya en cualquier punto del universo nos sintonizan en el en el despierta tenerife ahí les contamos la vida de la isla hacemos análisis como aquí opinión pueden escuchar a zayda valentín ya un montón de gente que pasa por ahí antolín también ha pasado por el despierta tenerife bueno pues a ver si si te si te recuperamos todo eso en sanadur radio que es la radio de esta de esta casa y algo está pasando allí en sanadur radio estén atentos también a la programación de esta casa porque dj hermes nuestro adorado dj hermes tiene un espacio distracción que es radio televisión a la vez y por ahí también pasan un montón de cosas una de las apuestas de entretenimiento de este grupo de comunicación y bueno la calle está nuestro o si negocio que ya en estos días llega el nuevo número el número de febrero la edición número 9 de este de este periódico si llegamos a los 12 yo me doy ya por satisfecho y me puedo jubilar y me retiro y todo lo que quieran que sean muy felices que muchísimas gracias por prestar la atención que nos prestan cada semana y por ese feedback que nos hacen que nos hacen sentir es que en el fondo nosotros somos tímidos y cuando nos reconocen por la calle nos dicen esas cositas pues a nosotros nos llena nos infla el espíritu pero nos da vergüenza y nos ponemos rojitos así que entienden la reacción vale no es que seamos mal educados y bueno yo es que yo también soy muy empático yo asume eso y papá gallino no y me los traigo a todos bajo pues nada que es que eso que nos da vergüenza pero que nos reconforta infinitamente porque no nos hace entender que pues todo eso que hacemos nosotros y el tiempo que empleamos y la energía mental que empleamos en en hacer comunicación local sirve de algo vale bueno preguntitas para todo este año cómo está la isla de tenerife mejor o peor que hace dos años toma esa es una pregunta y que le va a fastidiar más de uno la semana que viene volvemos si los burrofaxes y mi director me lo permiten mané chau chau